En primer lugar, pues daros la bienvenida a lo que viene siendo el segundo capítulo de Charlando entre Pinceles y por mi parte pues muy agradecido porque esta vez ha aceptado venir a charlar con nosotros, Tommy, que como podéis comprobar, lo tenéis en la parte de atrás suya, es un maestro construyendo lo que viene siendo cualquier tipo de escenografía para vuestras mesas de juego. Podéis contactar con él cuando queréis para que os fabrique cualquier tipo de casa o cualquier tipo de edificio porque os vais a sorprender con la cantidad de materiales con los que trabaja, ¿vale? Así que bueno, yo por mi parte no me enrollo más. De nuevo, daros las gracias por el gran acogimiento que tuvo el primer capítulo, que lo vieron cerca de unas 500 y pico personas, que la verdad para ser primero no está mal. Y lo dicho, una vez que Tommy nos hable un poquito después empezaremos con las preguntas que nos dejasteis con antelación y aparte pues si os animáis a entrar al directo y dejáis vuestros comentarios para Tommy, pues Tommy en directo os lo intentará resolver de la mejor manera posible. Pues bueno Tommy, todo tuyo. Hola Sergio, ¿qué tal? Un saludo para ti y para todos tus seguidores que veo que tienes un montón y yo no me elevaría la categoría de maestro, pero bueno, muchas gracias por el pirojo. Bueno, como sabéis o los que no me conozcáis, tengo un canal en YouTube, se llama Medieval Manualidades. Aquí os dejo, este es el logo, no sé si se termina de ver. Si lo gira un pelín inclinado hacia ahí, a eso. Vale, es el león amarillo, es en el escudo, por YouTube sobre todo, por donde estoy más activo. Por aquí por Instagram la verdad que un poquito menos, pero prometo ir enganchándose. Y nada, pues me dedico, bueno, simplemente por hobby, por afición, me gusta mucho lo que son hacer la escenografía, que vienen siendo las casas. El mundillo del Warhammer, pues bueno, yo soy un poquito más mayor, yo me enganché con el HeroQuest, con su día, y a partir de ahí, pues ya, como me imagino, pues como todo el mundo, pues vas empezando a hacer cosillas y nada, y ahí voy, haciendo lo que buenamente voy pudiendo. Podéis encontrarme, como he dicho, en el canal de YouTube, por Instagram. También he abierto, aquí quiero probar a ver cómo funciona, por Telegram, he hecho un canal ahí. Eso lo hago para que la gente también, porque mucha gente le gusta enviar las fotos, para que le ayude, para que comente y tal. Y ya está activo, aunque todavía hay poca gente, pero me gustaría que fuera un canal y un grupo donde se mueva, nos demos ideas unos a otros y todo. Y básicamente, pues este soy yo. Sinceramente, yo, yo animo, de momento, yo no participo en el grupo de Telegram, Tommy ya sabe el porqué, porque mi móvil no es que sea una maravilla, no tiene gran capacidad y tendría que borrar muchísimas cosas para poder, pero bueno, yo prometo y me comprometo a que cuando tenga mejor almacenamiento en el teléfono, pues me comprometo también a participar en él. Perfecto, te pillo más palabras, ¿eh? Como podéis ver, Tommy nos ha dejado lo harto de la mesa, nos ha ido colocando algunos de sus trabajos, ¿vale? Así que si quiere enseñarnos y decirnos qué tipo de materiales ha utilizado para trabajar, para hacerlo, pues, si alguno quiere recibir ideas para su futuro trabajo o cualquier cosilla que quiera hacer en casa, le puedes echar una mano también. Hombre, claro, tu cualquier duda, que la dejes por aquí en tu Instagram, en el mío, donde quiera, que atentamente lo resolveré, con lo que yo pueda, claro. No sé si se ve bien la mesa, la verdad, intentar... Se ve mitad, pero no te preocupes, lo va moviendo y sin problema. No sé si veis ahí por algo que os llame la atención, pues bueno, como tendréis aquí, pues yo tengo un batiburrillo de cosas, desde cosas pequeñito a cosas, bueno, pues, un poquito más grandes, ¿veis? Yo siempre suelo intentar usar la escala de Warhammer, bien porque tengo muchas minis, esta es la típica del Aeropuest, el Bárbaro, que a los más viejecillos le sonará. Con esto empezó todo, ¿eh? Esto de Warhammer empezó en esto. Y es la escala que uso tanto por las miniaturas como por tamaño, porque es un tamaño ideal para guardar, que se puede conservar bien, no son casas grandes y tal, y esa es la escala que suelo usar. Bueno, pues como veis, pues, no sé si os llama algo por aquí la atención, pues, tengo desde pequeños tesoros, tesoros, no sé si se aprecia, son peanas. Sí, se ve. Se ve bien, ¿no? Sí. Bueno, pues, estas peanas, pues, muy fácil de hacerlas, está todo hecho con purpurina, o sea, material barato que le da un acabado muy guapo. Bueno, también. Un detalle que me ha visto mucho de Tommy es que es una persona que sorprende con lo más inesperado. Bueno, ayer estuvimos en directo pintando entre nosotros y me aparece el colega con un bote de spray recargable, que yo eso no lo había visto en la vida y nos dejó, nos dejó atados en plan como, pero, pero, pero ¿cómo se le ocurren? ¿Cómo se le ocurren estas cosas? ¿Veis? Esto es con una cámara de bicicleta y hice otro que iba a subir el vídeo al canal próximamente también, pero con una válvula de una pelota, una pelota de plástico, por aquí le metes el aire y lo recargas por aquí arriba con él. A ver si puedo. Por aquí lo recargas y aquí le metes presión. Y bueno, ahí tienes tu spray recargable. La verdad que yo cuando lo vi me quedé loco. Pues una cosa que es que no lo ves en ningún lado, eso no lo compras en tiendas, no lo compras en ningún lado. Eso es que tienes que tener una capacidad, una inteligencia de decir voy a juntar esto con esto y hago un spray recargable. No, hombre, también internet ayuda mucho cuando, yo os recomiendo a la gente cuando tengáis una idea que no te quedes ahí. Investiga, coges, rompes y es un bote, es un bote de spray que va a la basura, no pierdes nada. Pues prueba, investiga y todo eso te va a hacer aprender siempre algo más y algo más. Y eso, pues, se engancha. A mí, por ejemplo, lo que más me gusta es investigar materiales. Pues, si no quieres contar algo más de ti, es tu momento y una vez que acabe, pues empezamos con la ronda de preguntas que tenemos unas cuantas por aquí, más las que nos quieran ir dejando por el directo. Bueno, pues comentar que yo básicamente, como has dicho tú, pues intento inventar. Inventar cosas y, sobre todo, usar materiales que todos tenemos en casa, sí. Todo lo que veis por aquí, desde, por ejemplo, estas vallitas, por ejemplo, ¿veis? Esto es una valla para cementerio. Esos son clavos de verdad. ¿Veis? Y esto es holistireno. Bueno, pues es un resultado que da muy guapo con cosas que van a la basura. Por ejemplo, ¿ves? Son modulares y te haces tu terreno. Eso, pues, investigar. Prácticamente, Tommy, haces lo que sea con lo primero que encuentres por caso, básicamente. Correcto. Yo intento no tirar nada en ese sentido, ya sabes, por cartón. Pues el cartón es, yo creo que el material más infravalorado y el que te da unos resultados que puedes flipar. O sea, porque se puede hacer muchas cosas con cartón, solo que la gente, pues, nos centramos que hay que un trozo que no sirve para nada. No es verdad. Te vale desde hacer la peana, puedes hacer, imitar madera, hay cartón cuadrugado que vale para los tejados, hay un plastificado que vale para que al pintar no se doble el cartón. En fin, hay millones. Puedes hacer pasta, un millón de cosas. Y eso, por ejemplo, normalmente va a la basura. Yo, yo lo cojo, lo guardo y hago algo. Intento hacer algo, algo que va a la basura, le doy la vuelta y lo intento aprovechar al máximo. Sí. Eso está, eso está fenómeno. Vale. Yo os recomiendo que sigáis el consejo de Tommy y lo vamos a tratar ahora porque están dentro de las preguntas, pero que os animéis a probar cosas en casa, que no os estanqueéis a que os lo den hecho, o a comprarlo directamente porque ya viene. probar e intentar con el fall y el error poco a poco y aprendiendo y seguro que muchas veces vais a sentir más, más realizado para nosotros mismos. Yo puedo decir que es adictivo. Dime, dime. Que digo que nos dicen por aquí que eso es lo que se conoce como la economía circular. La nueva vida para un residuo. Economía no, será ecología circular. Claro, también está sujeto a la economía porque tú piensas que no te gastas aquí dinero. Claro que sí. Va sujeto a ambos… Mira, es que ya te digo, si os sorprenderíais, todo lo que veis en la mesa es que yo creo que casi todo es del material que nos servía. Esto, unas columnas, no sé si se ve bien… Sí, sí. Esto es de un papel de galleta. El papel que mueve la galleta. Sí, sí. Y mira, tu columna. Ahí. Ya os digo que yo con Tommy te puedo esperar tanto lo mejor como lo peor. En cualquier momento te saca que has hecho lo que sea, como yo le dije, con una lata de champiñones. Es flipante. Mira, una cosa de la que yo estoy muy orgulloso, pero fíjate, no ha tenido la repercusión que yo esperaba. Yo esperaba que esto, porque esto no lo he visto en ningún lado. Y son estas paredes, que son paredes puzzle. Sí. Fíjate que esto para tu escenografía, para tus partidas, no ocupan lugar. Ahí. Lo llevas a cualquier lado, no pesa. Y fíjate, vas haciendo… Lo que quieras, puedes montar diferentes estructuras en cuestión de segundos. Claro, te haces pasillos, te haces lo que quieras. Bueno, por eso, por ejemplo, subió el vídeo, no ha tenido la repercusión que yo esperaba. Así que bueno, lo podéis buscar, se llaman paredes click and play, le llamé yo. Bueno, por ahí está, si no alguien lo quiere ver. Siempre haces tu idea, ¿vale? Para mejorarlo, claro. Evidentemente. Bueno, pues como ya sabéis, lo he dicho antes, podéis dejar vuestras preguntillas por en el directo, que las iremos respondiendo. Pero aparte, pues como ya sabéis que nosotros hacemos el anuncio del capítulo con una semana, básicamente, con antelación, pues podéis dejárnosla y eso es lo que hacemos nosotros. Es un grupo de preguntas. La verdad que hemos recibido muchas, se lo dije a Tommy. He tenido que englobar a algunas que a otras, porque una era muy parecida o eso no salió de tiempo. Porque si empezáis a hacer preguntas también por ir al directo, pues evidentemente no nos da tiempo. Quiero que sea en directo de 40 o 45 minutos. Y no creo que pase como en el primero, que nos fuimos casi cerca de una hora, porque era po 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 po, y se nos iba de madre. Así que, si estáis preparados, pues empezamos con la ronda de preguntas. Bueno, perdón, no me asusten mucho. Yo creo que va a salir bien del paso, y lo he dicho. Si queráis comentar en el directo, lo podéis comentar y se lo hacemos sobre la marcha también. Bueno, pues comienzo con la primera. Nos preguntan que, más o menos, cómo debe ser el tamaño de los edificios y los terrenos del mismo edificio. Uff, bueno, supongo que os referís para Warhammer. Sí. ¿Va en lugar del tema Warhammer? Claro, yo para Warhammer tengo mi fórmula aproximada de lo que es una peana. Yo le calculo dos centímetros por cada cuadradito, digamos, por cada movimiento. Entonces, claro, sabiendo eso, sabiendo el tamaño de tu mini, pues hazlo también proporcional. No va a ser igual hacer un tablero de juego, por ejemplo, pero necesita que entre en una mesa, hacer un tablero de Wargames, de a lo bestia, ya sabéis, en dos tablas hay a lo bestia. Pero siempre tenéis que usar un poco lo que es la lógica. Por ejemplo, esto será en su día una taberna, ¿veis? Bueno, pues una taberna que haya espacio, lo primero, para poder meter la mano. Sin tirar, arramblar con todo lo que haya y que esté adaptado al tamaño, en este caso, de la mini. ¿Vale? Normalmente, si os sirve de referencia, yo de altura suelo dar siete centímetros. ¿Veis? Que ya me parece incluso hasta un poquito alto. Y ya el tamaño, pues el que necesitéis. No sé si esto va a ser una taberna, tenéis que pensar que vais a poner mesas, ¿vale? Mobiliario, historias, tendréis que tirar dados por aquí y tal. Bueno, pues un poquito usar la lógica dependiendo del juego que quieras hacer, claro. Evidentemente, lo que quiere decir Tommy es que no vaya a hacer un edificio, por ejemplo, para miniaturas de sonido de abril de 18 milímetros y luego vaya a intentar meter miniaturas de lo mejor de 28 milímetros. Claro. Sería ilógico, vaya. Bueno, mira, aquí puedo hacer un ejemplo un poco burro. ¿Ves? Esto es un pedazo de mini. Pues aquí no pinta nada. ¿Veis? No queda bien. O sea, ¿veis? Está desproporcionado. Entonces, bueno, una vez que ya sepáis… Yo, por ejemplo, te digo, dándole la altura, ya la proporción, obviamente, va a lo que necesites. Perfecto. Bueno, pues me preguntan también. ¿Cuándo descubriste el mundo de Warhammer y de la escenografía? Bueno, eso, como he comentado antes, fue de pequeñito. Tendría doce años o diez, doce años. Y antes era… se llamaba… era el Ero Quest. Lo he dejado por aquí, no sé si se va a terminar de ver. ¿Veis? Y esto de pequeñito, pues venían muebles, venían mogollón de minis, venían cofres… Entonces, hay que situarse en los años ochenta, que lo que tenemos ahora, eso ni de coña… Y cuando te vine a un juego de mesa… Creo que eran noventa y seis minis, no sé, una burrada, no me acuerdo. Un montón. Y muñecos y chimeneas y cofres… Vamos, flipados, flipados. Todos los años ochenta flipamos todo. Y ahí empezó. Y, como digo, empiezas ahí pintándolo como puedes, quieres ampliar el juego… Y, coño, pues si estoy dentro de un castillo, pues quiero después jugar fuera del castillo saliendo y me voy a hacer una torre… Y ahí empiezas. Y ya a partir de ahí te adaptas también a hacer escenografía. Antiguamente, muy a lo burro, por aquí no tengo ninguno. Le cogía trozos de madera y los pintaba y hacía muebles y tal. Y ahí empezó, ¿eh? No está mal. Además que, para los que no sabéis, Aerocuert, como ha dicho el compañero, fue lo primero que salió. Yo lo he vivido, no de una forma tan directa, pero es cierto. Y, como hemos tratado muchas veces en el tema económico, la cantidad de miniaturas que traían antes, etc. Y comparamos el precio de antes con el de ahora y los precios que hay ahora, pues la calidad que hay ahora, son desorbitados. Claro. Antes compraban lo mismo por precios ínfimos. Sí, sí, aparte de eso. Y aparte también la imaginación, que eso hoy en día está un poco más de otra forma. Porque las reglas de Aerocuert te las planteaban de tal forma que tú te las podías adaptar. Claro. Pues imagínate, para chavales de 12, 14 años de aquellos tiempos, pues hacías tus historias, hacías planos, flipabas. Yo, por lo menos. La verdad que estuvo muy guay. Uy, que tú en el colegio, en vez de hacer caso al profesor, te estabas montando tu mapa para ver cómo iba a ser el compañero. Sí, sí. Tiene que aparecer un goblin, aquí tiene que estar, aquí hay un tesoro, una trampa. Eso era lo que me molaba. Bueno, seguimos. ¿Desde cuándo lo practicas? Es decir, específicamente desde cuándo, año exacto que empezaste, aunque digas muy pequeño, cuándo fue el momento exacto. ¿Si te recuerdo? No sé, vamos a poner 1980, no, un poquito más. 1984, 1985, por ahí sería, no te sé decir, porque no te sé. Cuando Tommy empezó con el hobby de la escenografía en 1985, 1984, pensad que yo hasta 1993 no he empezado a dar por culo en la humanidad. Claro. Fijaros si ha llovido y si mueve, mueve y no es que mueva, sino que continúa gente con el hobby de Warhammer o escenografía o lo que sea, y no lo dejan. Es más, os invito a no dejarlo ni por nada ni por nadie. Que si esto lo traes desde atrás, no tienen por qué quitar una cosa que os gusta. Eso es lo último. Yo lo retomé, digamos que lo retomé para cuatro años o más o menos. Claro, porque yo tenía en la mente aquellos tiempos que yo lo hacía a mi forma. Claro, un día de buenas a primeras te aparece en YouTube, no sé si lo habéis visto, Terrain, un americano que flipas, hace unos castillos. Claro. Cuando vi eso, digo, tía, intentaré hacerlo. Y ahí retomé. Y ahora cuando ya, pues bueno, con la edad también vas perfeccionando cosas y salen cosas guapas. Los años son experiencia, ¿no? Dicen eso. Hombre, sí, sí, pero te los cambio. Eso sí, ¿ves? Los años son experiencia, pero la juventud es una virtud. Al cabo del tiempo, pues, la he conseguido yo también. Bueno, nos preguntan también que si ganas dinero con la escenografía que tú trabajas. No, especialmente no. Alguna cosita he hecho, pero no es mi labor. Pero bueno, no estoy cerrado a nada y alguna vez he vendido algo. Hice dos terrenos de 50 por 50 y una posada y tal. Al fin, alguna cosa se ha hecho, pero no me dedico profesionalmente a eso. Pero bueno, que si alguien necesita algo, si nada más que contacte conmigo y se valora. Por supuesto que sí. Teno menos. Aquí hay una pregunta un poquito más personal que si, como te comenté, que si tú no quieres responder algún tipo de pregunta por la razón que sea, porque es muy personal o porque está fuera del tema de lo que estamos hablando, no hay problema. Bueno, no se responde, o responde la segunda parte de la pregunta. Nos preguntan que en tu vida privada, profesionalmente, ¿a qué te dedicas? Y si te es compatible con tu trabajo que tengas, el trabajar en el tema de Warhammer, escenografía y esas cosas. Bueno, yo me dedico, yo soy vendedor, vendo mobiliario de baño y todas estas cosas. Y bueno, la verdad me quita bastante tiempo porque yo trabajo mañana y tarde, también los sábados. Y la escenografía, en diferencia a lo que es pintar minis, que también quita tiempo, pero la escenografía necesita más proceso. Es decir, tener proceso de corte, pegado, idearlo, tal y cual, y es más lento. Pero bueno, como no es profesional, que lo hago de una forma amateur. Bueno, pues me da a lo mejor las dos de las tres de la mañana, ya lo sabes tú, haciendo cosas, inventando y tal. Y eso es lo que a mí me gusta, como te digo, entretenerme, básicamente. Pero que sí, es difícilmente compatible, a no ser que también hay familia, hay trabajo, hay otras cosas, hay que salir. Pero bueno, se podría plantear. Entonces, indirectamente nos responden la pregunta también que nos acaban de poner por aquí, que es si te puedes ganar, o sea, si te podrías, si te ganas la vida con eso. Evidentemente, pues ya nos acaba de responder porque ha dicho que de momento está abierto, pero que no trabaja. Bueno, pero hay gente que sí se dedica, bueno, hay gente, por ejemplo, se dedica al belénismo. El belénismo es algo parecido. Y claro, cuando llega su temporada tienen que montar un belén, por ejemplo. La escenografía, la escenografía sí también se hace en teatro. Eso es montar una escenografía, pero a lo grande. Es básicamente igual, son los mismos materiales o muy parecidos. Así que yo creo que sí, que podría uno ganar la vida con esto, claro que sí. Me preguntan también que cómo de caro es el hobby, el que tú tienes de cara. Bueno, baratísimo, o sea, si me seguís, que si a partir de ahora me seguís lo vais a ver. Yo, personalmente, casi todo es material de, yo digo, de derribo, o sea, material que en principio no vale para nada, así que es baratísimo. Solo que creo que la gente joven, tenéis el concepto, como ha dicho antes, de comprarlo. No de entretenerme y pensar y idearlo y a ver cómo lo hago. Si no, lo veo y lo compro y yo lo pinto, vale. Pero ya verás, si os engancháis a esto, ya verás cómo al final no querrás comprar nada, porque lo puedes hacer mejor y sin gastarte en nada. No sé si habéis visto el último vídeo, una casa que la hice con lentejas. O sea, no hace falta gastarse nada, créeme, cartón, pegamento, pintura y poco más. Quiero hacer un pequeño inciso y, por si lo comparáis después, no quiero que comparéis, porque si habéis escuchado, es decir, no, es barato. No quiero que comparéis lo que viene siendo el mundo de Warhammer con el mundo de la escenografía. Claro. Si nos metemos en un mundo totalmente diferente y un simple muñequito de estos te cuesta... Exacto. Esto no lo puedo yo hacer, obviamente. Yo hablo de lo que es la escenografía, las casas, los terrenos, todo eso, los tableros de juego. Todo eso se puede hacer mucho mejor, más guapo y más realista que uno comprado seguro. Pues, más o menos, ha enlazado con la pregunta que viene ahora. La pregunta. ¿Crees que es mejor trabajar con materiales reutilizables o trabajar con máquinas 3D y casas prefabricadas? Bueno, para las casas lo tengo bastante claro. Para las casas me las hago como yo quiero, cuando quiero, a la medida que me venga bien. Obviamente, yo usaría la impresora 3D, que está muy guapa, obviamente. Pero para miniaturas o pequeñas piezas que, por muy artesano que sean, no vas a sacar ese detalle. Sí, hay gente que hace minis así, se pone con masilla miliput, esta tal, y te saca milquería. Eso no es lo normal. Para eso sí usaría 3D. O, por ejemplo, para hacer cosas muy pesadas, yo que sé, tejados. Cuando el otro de ayer te lo vi, me lo viste como hacía tejado en pequeñito. Eso es muy pesado, muy laborioso. Bueno, creo que, usando un poco la lógica, pues podríamos mitad y mitad. Detalles que no te van a aportar nada, como te digo yo, creativo. O que sean muy monótonos, hazlo con impresora 3D. Y lo que puedas, hazlo de forma casera y con material utilizable, porque lo vas a adaptar mejor a lo que necesitas realmente. Yo, con opinión personal, lo que paga la gente es, por ejemplo, esto que tenéis aquí, un encargo que estoy haciendo yo, y son estructuras prefabricadas, ¿vale? A lo que voy, pagamos más por esto. Por ejemplo, la cantidad de horas que le puede dedicar Tommy a hacer las 1500 tejas que estaba haciendo anoche, fue impresionante. Y pagamos más por una cosa que ya viene hecha, que lo hace una máquina, a una cosa que una persona de verdad le gusta y le está dedicando el tiempo que le tiene que dedicar, y preferimos pagar por un trozo de plástico. Sí, pero yo creo que eso también es un poco moda, desconocimiento. Te piensas que las cosas se leen así, inventadas. No, no es así. Alguien las ha creado antes, alguien ha pensado, eso que has enseñado tú, hay un creativo detrás que antes lo ha hecho a mano. Sí. Luego se han buscado la forma de hacer su molde, su plantilla y tal, pero siempre se hace a mano. Eso pasa igual en el cine, con los dibujos, con los storyboards, tal. Primero se plantea a mano, y ya luego se hace la creación. Y, en fin, yo animo a todo el mundo, porque hay mil formas de hacerlo, súper barato, y como es material que no sirve, no tienes nada que perder. Si no te sale bien, lo vuelves a intentar, y si ves que no te gusta, pues lo compras. Evidentemente. Pues, me parece correcto, la verdad. Nos preguntan, ¿por qué escenografía y no Warhammer? ¿Por qué escenografía y no Warhammer? Hombre, escenografía... El Warhammer está más limitado, creo yo, a pintar minis o a pintar lo que te mandan. Lo que hay. Ya sabéis que eso es caro. La escenografía, es lo que digo, me la hago cuando lo que me interesa a mí hacer en ese momento. A lo mejor busco una casa de Warhammer, que sea una choza, una iglesia, y quizás demasiado pequeña para lo que yo necesito, o demasiado grande. Bueno, pues no dejan de ser trozos rectangulares. Bueno, voy a enseñar y aprovecho. Esto por ahora es la joya de la corona. ¿Veis? Esto es una casa para Warhammer. Con su leñera. ¿Veis? Todo esto es material reciclado. Cartón. Esto es cartón, las lentejas famosas que he dicho antes, no sé si se ve. ¿Veis? Sí. Yo cuando las vi por primera vez les dije, digo, como tenga huevos de cine, que son garbanzos los que has puesto en la pared, digo, vamos. Y dice, no, no. Garbanzos no, pero lentejas sí. Y esto es donde está. Tiene lo normal. Claro. Y ves el resultado. Están guadísimas casas. Y queda mucho más resultona que un molde ahí cuadrado que te compres y lo planteas en mitad de aquí. Aparte de resultona, es que una casa Warhammer la tienes tú y la tiene otro tío en Alemania y otro en Cuenca y todo el mundo tiene la misma. Cambia la pintura que le des. Ahora, tú te la haces. Lo quiero más grande. Lo quiero subir dos plantas. Lo puedo hacer desmontable. Por aquí te digo, mira, esta que estoy haciendo ahora, será desmontable. Ahora mismo va básica, ¿ves? Lo desmontable. El techo. Por lo cual, cuando quiero decorar el tablero, lo dejo puesto. Y cuando quiero jugar dentro de ese edificio, lo destapo. Ya está. Ahora os enseñaré esta de aquí atrás. Esta sí es una pasada. Esta fue la primera que hice. ¿Veis? No sé si ahí también se desmonta, ¿veis? Ahora os la enseño. Sí. Prácticamente casi todo lo que fabrica pues tiene jugabilidad, que no es simplemente decorativo. Sí, sí. Exacto. Mandaros un saludo a todos los que estéis entrando y nos estáis saludando. No os voy a saludar a otro mundo porque habían escrito antes eso, pero como está mejor el tema de las preguntas, pues os digo, os mando un saludo al general a todos. Y ya sabéis que podéis dejar vuestras preguntas también durante el directo. Aparte de las que tenemos aquí, pues podéis seguir preguntando así ya. Yo luego iré a responder. No sé si quedarán las preguntas aquí. Luego las responderé si se puede, que no lo sé. ¿Qué? Tú, yo te digo, quien quiera seguir en contacto con Tommy, yo no creo que él tenga problema ninguno. No, no, no. Agregadlo a Instagram, seguidlo en sus redes sociales, seguidlo en YouTube, donde tengáis que hacerlo. Y cualquier duda que tengáis, cualquier problema, duda en el tema de construcción de escenografía, es decir, ¿cuál es el pedido más grande que has recibido y el que más trabajo te ha costado? Bueno, como he dicho, no es que me dedique profesionalmente, el más grande fue ese que hice, lo que he comentado antes. Pues dos terrenos de juego de 50 por 50, porque le puse, no eché fotos, fíjate, le puse baldosas, pésped y tal, para usarlo de tablero y después ir poniendo casas encima, una era una taberna, otro era un par de casas así sueltas y tal, y ese fue el más grande. Y me has preguntado otra cosa, perdón. ¿Cuál es el que más trabajo te ha costado? El que más trabajo me ha costado, aunque no fue un pedido, fue esta, que fue de las primeras que hice. A ver si puedo enseñarla o se va a caer todo. Si ves que te complicamos mucho la vida, enténdalo romperlo, que no me quiero sentir responsable, eh. Vale, vale. La casa es flipante. Está comida de mierda, está muy polvorienta, pero se desmonta, y ahí tienes un terreno de juego. No sé si se verá bien, pero ¿ves? Sí, sí, sí. Ahí también otro. Tienes tres plantas. Su chimenea, que es una chimenea real. Por ahí tiene el tiro y todo. Tiene unas escaleras dentro. En fin, por aquí, mira, aquí está la vienda mini por ahí, ¿ves? Su escalerilla. Este fue el más complicado. No, la digo que es impresionante. El trabajo que tiene y la obra que tiene ahí dedicada, está chunguísima. Por eso os digo que podéis confiar en vosotros mismos y porque supongo que todos mismos nació sabiendo. Y ha vencido poco a poco con el tiempo y imaginaros lo que se puede hacer con cualquier cosa que pueda encontrar por casa. Lo que sí os digo es que es más sencillo de lo que parece. Porque es todo geometría, no es más. Es geometría y usar madera que tengas por casa, cartón que tengas por casa, cerillas, palitos de dientes, palitos de los helados, cartón. Es muy fácil, la verdad. Es ponerse. Yo os recomiendo, por ejemplo, que estar con una pared. Cosa más sencilla que hacer. Simplemente poneros como reto una pared. El frente. Y ahí, en esa pared, ya ves la proporción. Ves la puerta, como la tienes que hacerse grande. Si le corto para poner una ventana y tal. Y ya con eso, ¿veis? Yo me hice... Esto fue lo primero también que yo hice, ¿veis? Una tontería. Pero aquí investigas cómo vas pegando ladrillitos. Estos con madera. Y al final te sale algo chulo. Pues bueno. Pues ahí... Simplemente después es hacer cuatro lados. Ya está. No es más. Sí. Poco a poco. Y paciencia. Lo digo que no os desesperéis. Porque lo mismo que yo ahora pinto bien, pues antes pintaba mal. Y a la cosa es eso. Porque podéis ir poniendo poco a poco. Y no os rayéis si las cosas no salen a la primera. Y ya está. Bueno. Pues nos quedan un par de preguntas. Y si queréis, os digo, nos las vais dejando. Y si no nos dejáis, pues pondremos final de momento al segundo capítulo. Y bueno. Se vendrán capítulos nuevos futuros. Y veamos que os siguen gustando. Eh... Más vídeos que hacemos. Bueno. Eh... Nos preguntan también por aquí. Esta creo que... Te quieren complicar un poquillo la vida. Y nos preguntan que cómo conseguir un efecto agua detente y de manera casera sin utilizar resinas ya hechas. ¡Joder! ¡Joder! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa! ¡Esa huele! Bien. Mira, pues para usar algo que vais a tener todo seguro en casa, que es papel higiénico. ¡Pum! Ahí te has quedado. Papel higiénico. Primero haces tu charco. Me imagino que no es igual un charco que un océano o un río, pero bueno. Un charco. Bueno, vais pintando desde la orilla hacia el fondo, desde más claro a más oscuro. Depende. Si no quieres hacer un charco, se usarán verdes y marrones asquerosos. Y si quieres un mar, serán azules, no turquesas. Desde la orilla más claro hasta más profundidad. Todo eso en plano, digo. Claro, ¿no? Con un poquito de... Un poquito de... Eh, de profundidad. Un poquito. Bueno, pintas y después vas aplicando papel higiénico y con el pincel te vas dando, que es lo que te va a hacer el agua, lo que son las olitas de agua. Capita de cola, otra capita así un par de ellas o tres de papel higiénico, ¿vale? Y nada, y luego pintas con barniz. Lo barnizas, le das capas y capas de barniz hasta que ya la verdad es que pilla un brillo muy chulo. También para hacer caídas de agua pues puedes usar silicona. Es silicona caliente, la echas... Lo aplicas en un plástico transparente, lo haces como tiras, lo aplanchetas con otro plástico y cuando sé que lo sacas y tienes como una caída de agua. Eso después lo pones en una catarata y tal y queda muy buen resultado. Eso sí lo he visto yo y me mola el efecto que queda. Me ha gustado la idea de cómo fabricar agua. Vámosla, vámoslo. Bueno, espera. Y bueno, terminamos con la última, que esta es del compañero Chua. Te la dejó hasta la última y nos pregunta que cuál ha sido el material más raro que has utilizado y el más caro. Ah, el más caro. ¡Uf! El más raro y el más caro. El más raro y el más caro. Bueno, raros todos. O sea, ya lo he dicho antes. Lentejas, pistachos, que acabo de subir un vídeo al canal haciendo otro con pistachos. Esto está hecho con el tejado también con pistachos. ¿Veis? ¿Qué más, tío? Si es que todo lo que pillo. ¿Qué no te sorprenderías? Un paquete de toallitas. El plastiquito de la puerta. Esa con esa, hice una puerta de un castillo. Por ahí está también. En fin. Puso un mogollón de cosas. Y el más caro, pues como no compro así cosas demasiado tal, pero podemos decir que la resina, la resina de posi, eso es caro. Y quizá esto que es cola de poliuretano. El botecito son siete euros, me parece. O seis. Un botecillo de nada. Sigue sin ser caro porque, como te comenté, por ejemplo, un bote de imprimación de la que utilizo yo cuesta básicamente diez euros. Claro, claro. Claro, claro. Y para lo que sí es caro, para lo demás sí es incluso barato. Que es a lo que vamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso es quizá lo más caro sí que he podido usar. Pues bueno, este sería el final de la ronda de preguntas. Ajá. Por mi parte, decirte que es un placer que haya aceptado venir conmigo a charlar en nuestro proyecto de programa continuo. Y la verdad que poco a poco pues va teniendo más resultados, tiene más visualizaciones, se quedan resubidos. Al final la gente lo acaba viendo. Y la verdad que fue un paso grande con Tommy porque con Christian, como ya sabéis, fue un total de unas quinienta y pico personas las que interactuaron en total. Con Tommy antes de hacer este programa iba por más de dos mil trescientas, que ya son más de los seguidores, ya son más de los seguidores que tengo yo en Instagram. Y evidentemente, una vez que se queda resumido, sigue produciendo visitas, sigue produciendo interacciones con el canal. Y por la parte que me toca, pues yo quiero agradecerte que hayas compartido este ratito de charla conmigo y espero verte pronto de nuevo por aquí. Hombre, el placer ha sido mío. Que un tío como tú que pinta... Bueno, ya lo habéis visto todos. Joder, a mí me envía fotos, yo flipo. O sea, yo eso jamás lo sería capaz de hacer. Y agradecértelo yo a ti, tío. Que tienes muchos seguidores, que tienes un apañado muy formal. Y aquí estoy para lo que necesites, cuando queráis. Yo prometo hacer un directo y engancharme también un poquito a Instagram. Y tú vas a ser mi primer artista invitado, así que ve preparándote. Que te voy a hacer algo. Yo soy como los toreros. Yo soy como los toreros, me pongo la capucha y pa'lante. Sí. Y nada, pues, no sé cómo vamos de tiempo, pero... Claro, que tenéis... Más o menos, llevamos eso unos 45 minutos vamos a hacer, ahora es tanto. Pues terminamos. Y lo he dicho, los que seguís en directo con nosotros, si queréis hacerle alguna pregunta antes de que marchemos y cortemos el directo, estáis en... Tenéis la oportunidad ahora de hacer vuestras últimas preguntas. Mientras tanto, pues, dejo a Tommy que... Como yo digo, que se promocione y diga cuáles son sus próximas ideas, su próximo evento y qué es lo que está trabajando. Mientras vosotros dejáis alguna pregunta, si tenéis alguna preguntilla por ahí. Bueno tío, pues, así básicamente lo que estoy trabajando es lo que primero se me ocurre. ¿Vale? En el próximo vídeo, como he dicho, subiré lo del spray. Es una tontería, pero bueno, me gusta hacer este tipo de vídeos también. No sea siempre igual de monótono todo. En mente tengo mil cosas. Te las puedo decir desde hacer unas tejas en miniatura. Son tejas súper pequeñitas, muy realistas, con pastadas. Y bueno, ahora quiero terminar esta posada. La quiero terminar también. Tengo que echarle cemento. Y nada más. Que podéis seguirme cuando queráis. Por Instagram, por Youtube, como ya he dicho antes. Por Telegram. Que quiero hacer un grupo ahí potente. A ver si... Para que envíen fotos y todo lo que queráis. Y bueno, mientras por ir acabando un poquito. Cuando tú quieras corto, me lo dices. No, nos pregunta por aquí... Nos pregunta por aquí, Luis. Luis Millán. Que... ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Sí, sí. Los próximos proyectos, ya te digo. Quiero hacer... Me gustaría, por ejemplo, un no tengo en mente. Este es un castillo tipo Disney a lo bestia. Con ladrillos uno a uno. Eso me encantaría hacerlo, pero... Tengo el plano, eh. Tengo ya la base. Eso es un castillo... Te lo quiero hacer. Bueno, eh... No sé. Así, en principio, ahora mismo me pillas un poquito fuera de juego. Porque es que... Como lo quiero hacer todo... Yo me voy apuntando. Ahí tengo mi libreta. Voy apuntando ideas y tal. Desde... Yo no sé. Desde el castillo este que te digo. Hasta... Como aprovechar pintura a tope. Ayer la noche mismo te lo dije. Hay muchos trucos con pintura. Que los botecillos... Pero esto es un bote vacío. Bueno, pues esto tiene pintura todavía. Y con lo que saques de aquí. Más... Cómo potenciar. Porque aquí todavía hay color. Bueno, os sacaré un vídeo. Porque... Aquí todavía hay, le puedo decir. Aunque lo ves vacío. Está... Pues... Casi la mitad del bote. Sería pintura. Pues un proyecto que quiero hacer. Obviamente no para pintar mini, quizás. Que necesita más pigmentos. Pero para esto va de... Va muy bien. Para pintura de un bote... Si puedes decir que te acabas. Correcto. Nada. Pues si... Si no se ha puesto contigo en contacto. Ninguna empresa de trabajo de escenografía. No. Empresa de ese tipo todavía no. Tampoco soy tan famoso. A ver. No soy... No soy Cristiano Ronaldo. Yo, por ejemplo, no... Oye, no soy tampoco guía antes de Giraldes. Pero si es verdad que tú lo sabes. Que contactó conmigo Uda Vale Game. Y estuve una temporada trabajando con ellos. El tema de las miniaturas que sacaron nuevas. Y estuve una temporada ya pequeña trabajando con ellos. Por eso, la verdad... Que te puede surgir y no tiene porqué ser... Sí. A mí... Que sí contactó conmigo. Que os recomiendo, tío. Porque están muy bien. Esos son los moldes de Stenery Ford. No sé si lo habéis visto. Son moldes de silicona. Bueno... Por ejemplo, aquí lo tengo, ¿ves? Esto está hecho con moldes. Lo hacen terminal. Pero son arcos. Te puedes hacer igual a un pedazo de casa. Tienen unas cosas guapísimas. Y se rellena con escallola. O sea, más barato ya imposible. Y contactó conmigo. Sí. Él colaboró con él, con Álvaro. De aquí nos di un saludo. Y... Y sí. Eso ha sido así básicamente mis contactos más... Importantes. Bueno. Pues... Reitero. Vuelvo a mandar un saludo a todos los que nos estáis saludando. Y a los que estáis ahora de última. Por desgracia, nos marchamos ya. Porque... Construimos el tiempo de... 45... Casi por 50 minutos de este... De directo que tenemos más o menos calculado. Tampoco quiero hacer los directos muy largos. Pero bueno. Lo dicho. Muchas gracias por haberos... Por haberos unido con nosotros. Muchas gracias por haber participado. Tanto... Anteriormente como durante el directo. Gracias a Tommy por estar con nosotros. Y... Lo dicho. Nos veremos en el tercer... En el tercer episodio. Intentaré organizarlo lo antes posible. No sé lo que llegará. Sé lo que tengo en mente. Pero no sé quién será el que se decidirá por venir. Pero bueno. Hay muchos temas por tratar. Como temas de impresiones 3D. Tema de... Ilustraciones. Gente que pinta Warhammer también como yo. Pero bueno. Están ahí. Pero todavía no hay nada concreto. Así que... Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Tommy. Y te dejo la última... La última palabra para que te despidas de... De tu público. Y espero que... Te empiecen a... A seguir por las redes sociales. Y que poco a poco vaya en aumento la cosa. Pues yo espero que sí. Que ya está. Que agradecido yo. Ya lo sabes. Te han abierto las puertas a vuestros... A tus seguidores. Que... Tienen muy buenos seguidores. Que yo lo sé. Y... Y ya está. Que ya está. Emplazaros eso. Que... Que quiera seguir. Que bueno. Que te cacharré un poquito. Que pregunte lo que necesite. Que... Te ayudamos. Tú para pintura de Minis. Y yo para... La escenografía. Y... Que ya está. Que muy agradecido tío. Que... Que cuando quieras otro directo. Aquí está el tío. Por lo que necesites. Pues lo dicho. Eh... Muchas gracias. Y bueno chavales. Aquí nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. En nuestro segundo capítulo. De charlando entre pinceles. Y... Espero que nos veamos pronto. En lo que viene siendo el tercero. No puedo decir que es. Porque como ya he comentado. Tengo varios frentes abiertos. Pero espero que... Que venga más... Más pronto que tarde. Así que... Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias capitán. Hasta luego. Adiós. Adiós.